Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos otra vez al canal. Y pues esta vez tenemos un Draw With Me que espero que les guste mucho. Les pregunté por Instagram qué querían ver y me dijeron que un paisaje. Para los que no estuvieron ahí y para los que no lo vieron, les pregunté si querían un retrato, un paisaje, porque estaba algo indecisa. Y ustedes, muchos de ustedes me dijeron que querían paisaje. De hecho fue por una persona que quedó paisaje. Casi eran, creo que participaron 20 personas y 10 fueron paisaje y 9 de retrato. Entonces, si se lo perdieron y quieren seguir un poquito de lo que vamos a estar viendo en el canal, entonces pueden ir a mi Instagram que saca abajito en la cajita de descripción. Y ahí ustedes pueden estar hablándome, si quieren o no, pueden estar haciendo mis fotos que no publico mucho últimamente. Pero es solo por el trabajo y porque de repente se me amontonan muchas cosas. Porque también quiero, no sé si les pasa que tienen tantas cosas que hacer que cuando tienen tiempo libre solo quieren hacer nada. Y a lo que me refiero a nada es como ver series o solo tirar flojera por ahí. Y eso es lo que me he estado pasando en las últimas dos semanas. Pero sí he estado grabando, solamente que no sé si les iba a gustar el video de la semana pasada. Iba a hacer un video de cómo yo empiezo mis ilustraciones de manera digital. Si les interesa me lo pueden decir abajo. Y si tienen otra idea me la pueden también dejar. Pero sí, iba a hacer algo así, ya lo tenía casi hecho. Pero no sé, le faltaba algo. Se veía un poco solo y no quería que se quedaran como que con información bastante corta. Digo, no es muy difícil mi proceso. Pero igual yo quería explicarles bien cómo funciona el pasar cosas a análogo a digital. Que no es muy difícil. Entonces les digo, por eso realmente no sé si subirlo o no. Porque no es muy complicado. Pero bueno, realmente yo por lo que estoy hablando aquí es porque les quería dar las gracias. Siento que a veces se me olvida darles las gracias. Y últimamente estaba en este proceso de agradecerle a todas las personas que quiero. Pues gracias. Y ayer que les pregunté, o antier, antier que les pregunté sobre paisaje y retrato. Yo pensé que no muchos de ustedes me iban a contestar. Me sorprendió que 20 de ustedes me respondieran. Fue como que wow. O sea, realmente no lo esperaba. Y la verdad sí noté que sí están al pendiente y todo. Y la verdad les agradezco un chorro por ver los videos. Por estar al pendiente de Twitter o de Instagram o de Tumblr. La verdad, ustedes no deberían de hacerlo. Y porque lo hacen realmente estoy muy agradecida. Y los quiero muchísimo, en serio. Ustedes hacen a veces mis días súper geniales. Los domingos que subo videos son usualmente los mejores días. Porque puedo hablar con ustedes. Puedo ver si les gustó o no el video. Para mí eso es lo mejor de todo. Saber qué les sirve y qué les gusta. Sobre todo que les sirve. Me gustan mucho ver esos comentarios. Sobre todo cuando me dicen que ya saben qué carrera escoger. Eso me hace muy feliz. Y que yo puedo ayudar en el proceso también. Entonces sí, muchas gracias por estar ahí. Por estar presentes y al tanto y todo. Y también algo que me pasó ayer, o digo antier, con esto de los comentarios en Instagram. Fue que una chava de Venezuela me habló para decirme que ella quería... No me acuerdo si paisaje o retrato. Creo que paisaje. No me acuerdo. Perdón. Pero me sorprendí mucho porque a veces se me olvida que no solo me ven de México o... No sé. Para mí ni siquiera me doy cuenta quién me ve. Solamente sé que ustedes me ven y eso es lo importante. Realmente yo no sé de dónde vienen o dónde viven o todo eso. Entonces que ella me dijera que venía de Venezuela. Digo que vive en Venezuela. Como que me dio como alegría. Pero a la vez le dije que me preocupaba y que esperaba que estuviera bien. Porque ahorita la situación allá no está muy padre. Aquí tampoco. En México tampoco, la verdad. Solamente que allá es un poquito más latente la tensión entre el gobierno y el pueblo. No me quiero meter mucho en eso. Pero sí me hizo mucho impacto saber que ustedes vienen de muchas partes. Entonces sí se me hace súper padre que a veces me digan de que no, soy de Chile, soy de Puerto Rico, soy de España. Se me hace muy padre porque yo soy de México. Entonces yo nunca he ido a esos países y es como si fuera allá. Es como si tuviera amigos allá. Y se me hace como que muy divertido. Y sí, realmente agradezco mucho que ustedes estén aquí. Solamente quería decir eso. Sobre la ilustración, cambiando un poquito de tema. Yo realmente nunca he hecho un paisaje, no me juzguen. Lo intenté hacer lo mejor que pude y sí me gustó. Batallé un poquito con los Prismacolor, pero ahí voy. Necesito ver tutoriales de cómo mezclar los Prismacolor bien con la acuarela. Sobre todo con mi papel que es muy rugoso. Pero sí, batallé un poquito, pero me gustó el resultado. Realmente los arbustos del frente pudieron quedar mejor. Pero no le hallo como que el chiste a eso. O sea, no es que sea difícil ni fácil. Solamente yo no le hallo la manera. Entonces tengo que practicar un poquito más con mis paisajes. Pero yo quería hacer eso porque a mí me encanta ese tipo de fotos. De hecho, esto fue inspirado en una foto que vi en Pinterest. Y se aparece realmente casi 100% porque quería hacer esto, porque no quería hacerlo yo sola con mi mente. Porque no sé hacer paisajes. Entonces prefiero primero practicar con otras fotos. Y de ahí ya pasarme a cosas que yo ya conozco y que ya estoy viendo. Y sí, ya los voy a dejar con la música. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por suscribirse. Ya casi vamos a ser 19 mil. ¡Wow! Entonces sí, muchísimas gracias. Los quiero mucho y sigan disfrutando el video que ya no le queda mucho tiempo. Entonces sí, mis redes sociales están en la cajita de descripción. Y ya es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.